Mi compadre, Jorge Luis Alfonso López, el papá de los pollitos, o bien sea, Dínez Evince y Jorge Luis Jóñez, mis sobrinos. Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado, para que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado, para que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado. Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta, porque a mí sí me ha gustado, eso gancho en la cabeza, porque a mí sí me ha gustado, eso gancho en la cabeza y la buena y ya, ella 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 con su cuerpo. Música 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 Música